¡Hola mis pompones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a transformar una sencilla caja de madera de fresas como esta que estáis viendo en la imagen y la vamos a transformar en una preciosa bandeja como esta que como veis es ideal para decorar Así que vamos a ver cómo se hace ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es separar la parte de abajo de la caja, la base y como veis está sujeta por unas grapas bastante grandes así que voy a utilizar unos alicates cortantes para poder quitarlas Lo primero que hago es apretar bien fuerte para partir la grapa y una vez que la haya partido la voy a sacar con cuidado con otros alicates Como veis aquí ya he quitado todas las grapas así que ahora voy a quitar la base y como veis le doy la vuelta a la caja y voy a colar de nuevo todos los laterales para pegar la base esta vez en el otro lado De esa manera las maderitas que tiene al otro lado y que sobresalen un poco me van a servir de patas para mi bandeja Así que aplico bien de cola blanca para madera y lo vuelvo a colocar de la manera que veis en el vídeo Para asegurarnos mientras que se seca la cola le voy a poner un poco de cinta de carrocero en cada uno de los lados para que así me asegure que queda bien sujeto Bueno pues el siguiente paso es cerrar estos agujeritos que quedan en la caja así que voy a coger un trocito de cartón y como veis lo posiciono encima de la caja y con un rotulador voy a marcar cuáles son los lados que sobran después voy a darle la vuelta a la caja y marcaré también por el interior por donde tengo que cortar para que así sea más fácil Una vez recortado me va a quedar una pieza como esta que como veis encaja perfectamente así que la voy a asegurar y le voy a colocar un poquito de cinta de carrocero de nuevo por encima para que así quede bien sujeta Y aquí podéis ver como me ha quedado así que ahora voy a repetir el mismo proceso en todos los laterales Hasta aquí ya tenemos la caja preparada así que vamos a empezar a darle color yo voy a utilizar esta pintura a la tiza en color blanco y simplemente voy a coger un pincel y voy a empezar a cubrir toda la caja alrededor Y una vez cubierta me quedó así así que ahora vamos a decorar el fondo de la caja yo he elegido este papel en tonos verdes con dibujitos de sandía que me parece que le queda súper bien y le voy a dar un toquecito antes de colocarlo con un poco de pintura de este color y como veis lo que hago es colocar un poco de pintura en la bandeja cargar la esponja con la pintura pero vamos a utilizar la técnica del pincel seco en este caso de la esponja seca descargo casi toda la pintura y le voy a dar toquecitos hasta conseguir el acabado deseado a mi me gustó que los laterales quedaran más marcados y le di algún reflejo también en la caja pero tú por supuesto puedes hacerlo con los colores y la forma que más te guste y como veis una vez que ya he terminado de colorear a mi gusto la caja voy a poner un poco de cola blanca en el fondo la voy a extender bien con la ayuda de un pincel y voy a colocar ya de una vez el papel que os enseñaba antes y también voy a decorar las esquinas de la caja con el mismo papel y para protegerlo le voy a echar un poquito de barniz en la superficie y como yo también quería que mi bandeja tuviera un toque un poquito más brillante le voy a dar una capa de resina como veis aquí ya tengo la mezcla hecha y voy a utilizar estas estrellas tornasoladas no sé si se aprecia muy bien en la imagen pero tiene un brillo muy bonito voy a utilizarlo para darle un toquecito también utilicé un poquito de purpurina rosa solo un toque y vamos a removerlo todo bien para que quede bien mezclado y una vez que lo tengas lo vamos a meter poco a poco sobre la bandeja en este caso la resina es auto nivelante pero te recomiendo que mejor vayas ayudando a distribuirla por toda la bandeja para que te quede mejor y listo ¿verdad que parece increíble que sea una simple caja de fresas? espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy que te animes a hacer esta manualidad y compartas tus fotos en mis redes sociales para que pueda ver lo genial que te queda si te ha gustado el vídeo déjame tu like para que yo lo sepa suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que haga a partir de ahora y nosotros pompones nos vemos en el próximo chao chao